Muy queridos hermanos, gracia y paz del Señor. Acudimos en este domingo a la intercesión de San Roque y San Esteban de Hungría para que nos ayuden a participar con mucho fruto de la Eucaristía de este domingo vigésimo del año del Tiempo Ordinario. Es un privilegio realmente para los católicos el contar con los mejores hijos de la Iglesia, nuestros amigos, los santos, que nos apoyan cerca de Jesucristo. Los santos gozan ya de los bienes invisibles que el Padre Dios ha preparado para los que los aman. Abrimos nuestros corazones para que el Padre nos infunda la ternura de su amor, para que amándolo en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar sus promesas que superan todo deseo. Sabemos hermanos que el pueblo de Israel fue el elegido por el único Dios para ser su pueblo, el pueblo de su propiedad, el pueblo con el que tuvo su primera alianza en el monte Sinaí con Moisés como mediador. A pesar de ser una nación con poca importancia política y de poder, Dios quiso hacer alianza de amor con los israelitas, para ser el receptor de una promesa de amor y de salvación que sería después para toda la humanidad. Dentro de este pueblo, el mismo Dios quiso nacer hecho hombre, un judío más, Jesús de Nazaret. Felicitamos de corazón a estos hermanos, antepasados nuestros en la fe, portadores y oferentes del Emmanuel, el Dios con nosotros. La palabra de Dios de este domingo está centrada precisamente ya desde el profeta Isaías en mostrarnos la voluntad de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No solo el pueblo de Israel, sino también los extranjeros que quieran formar parte de los elegidos. Dios Padre ama tanto al mundo que le entrega a su único Hijo por amor, porque Dios es amor. Esto debe llenar nuestros corazones de gratitud, júbilo y alabanza. Así lo repetimos hoy en el Salmo responsorial. ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben! Esta salvación ofrecida a todos los hombres, sin distinción de raza, cultura o religión, no fue fácil admitirla ni a los judíos ni a los primeros cristianos que procedían en su mayoría del judaísmo. Tenemos abundantes testimonios de este problema ya en el Evangelio y luego en los Hechos de los Apóstoles y en las Cartas de San Pablo. El mismo Jesucristo, en varios encuentros del Evangelio, alaba la fe de los extranjeros o paganos. Abrimos el corazón entonces a este designio de Dios para cantar con alegría, llenos de agradecimiento, porque los confines de la tierra pueden bendecir y alabar al único Dios. Entre estos pueblos estamos tú y yo, cada uno de nosotros. El mismo San Pablo, hoy en la segunda lectura, se proclama a sí mismo apóstol de los paganos, a pesar de que siente celos por los de su raza, es decir, por los judíos que en gran parte están rechazando el cumplimiento de las promesas de Dios y están desobedeciendo la misión excelsa de entregar a la humanidad al Mesías de Dios. Dice el apóstol que el rechazo y la desobediencia de los judíos lo ha convertido Dios en ocasión de ofrecer su misericordia a todos los pueblos. Jesús aparece hoy en el Evangelio caminando por una región extranjera fuera de Israel y una mujer cananea se acerca y le grita desde lejos que cure a su hija endemoniada. Su grito es también un testimonio de fe en Jesús como hijo de David, heredero de las promesas divinas. Dice, ten compasión de mí, señor, hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo. Nos sorprende la actitud de Jesús, no le responde nada. La mujer sigue gritando detrás de los discípulos de tal manera que estos se acercan a Jesús a decirle que la atienda de una vez. Nos sorprende más todavía la respuesta que les da Jesús. Jesús solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Los discípulos se quedan callados, pero la mujer llega hasta Jesús y se postra ante él y le suplica, señor, ayúdame. Todavía nos sorprende el señor con una respuesta a esta mujer que parece ofensiva hacia su persona. Le dice un refrán judío que de alguna manera parece despreciar a los paganos. No está bien dar el pan de los hijos a los perritos. ¿Está llamando perritos a los cananeos, incluida esta mujer y su hija? Todos sabemos que es imposible que Jesús insulte con desprecio a nadie. En lo que acontece a continuación entendemos el porqué de esta respuesta de Jesús. Bien sabía el señor que la fe de esta mujer era muy grande, a pesar de no pertenecer al pueblo elegido. Y lo demuestra con lo que responde a Jesús después de escuchar ese refrán ofensivo. Le dice, tienes razón, señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Su gran fe la lleva a humillarse y a perseverar en su súplica sin replicar a Jesús. Y no está dispuesta a marcharse sin conseguir lo que buscaba. Modelo admirable de oración que persevera aún en medio del aparente olvido y rechazo del mismo Dios. Ahora sí, el señor le responde, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija endemoniada. Los discípulos aprendieron esta lección maravillosa y por ello nos la han transmitido en el relato de los evangelios. Para ellos fue un testimonio extraordinario, como también lo es hoy para nosotros. Queridos hermanos, supliquemos al señor que nos aumente la fe en el poder de la oración de intercesión. Que madure nuestra fe, como la de la samaritana, como la del centurión romano, como la de esta mujer cananea. Te pregunto y me pregunto, ¿yo habría aguantado la indiferencia y rechazo de Jesús ante mi súplica angustiada por un ser querido? Creo, señor, pero aumenta mi fe.